Mi nombre es Juan Sebastián Pintor Romero, estudio en la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Guerrero. Soy artista plástico y me desempeño principalmente en la pintura. Mi gusto por la pintura de hecho siempre se ha remontado desde que tengo memoria. Siempre he tenido la inquietud de pintar, sin embargo no fue sino hasta tercero de secundaria cuando realmente quise mejorar como dibujante y como pintor. Ya que había visto cuadros de otras personas que realmente me habían dejado muy impresionado y que yo quería mejorarles. Siempre me ha gustado mucho el realismo y mi meta siempre ha sido conseguir el hiperrealismo perfecto. Sé que será muy difícil de lograr y hasta la fecha no he logrado conseguirlo. Es lo que he estado intentando. Mi técnica favorita siempre ha sido el óleo sobre madera, aunque a veces dibujo mucho a bolígrafo. Me gusta mucho la complicidad con la que se desempeña el bolígrafo a la hora de hacer una obra. Yo empecé a pintar de manera más seria hace cuatro años, en tercero de secundaria. Aunque en ese entonces me gustaba más lo que era el surrealismo, ahora me llama mucho más la atención lo que es el hiperrealismo. Y es, digamos, en lo que muchos me consideran que soy pintor hiperrealista. Aunque siempre he dicho que no lo soy, me considero tan solo un pintor realista. Mis primeras obras estaban realizadas siempre a lápiz sobre papel. Aunque después fui evolucionando hacia el acrílico y ahora me encuentro en óleo sobre madera, que es en lo que me desempeño, que es mi especialidad. Nunca he tenido un maestro como tal. Siempre he sido autodidacta. Lo cual se me ha mostrado como un impedimento a veces a la hora de querer aprender cosas nuevas, porque no sé cómo se deben de hacer. Y me esfuerzo por intentar comprender cómo es que debo de hacerlo. Esta es una de las últimas obras que he hecho. Es una pintura de óleo sobre madera. Es un autorretrato. Una de las principales complicaciones con las que me encuentro a la hora de hacer alguna obra artística es el hecho de que casi siempre las copio de alguna imagen fotográfica. Pero como carezco de alguna cámara profesional o semiprofesional, tengo que buscar la manera de tomar alguna fotografía con la mejor definición posible para poder alcanzar la mayor cantidad de detalles en la obra. Hasta la fecha no he realizado muchas exposiciones como tal. Básicamente he expuesto en cuestiones escolares y a veces me han invitado a algunas ferias de arte donde he puesto mis exposiciones. Nunca he tenido una exposición individual. Siempre han sido colectivas. Con ayuda de otros compañeros que también son artistas plásticos. Otras personas que me invitan que no son artistas plásticos, pero son organizadores. Siempre he querido perfeccionar aún más mi técnica para que cuando ya esté mejor dominada pueda meterle otro sentido y darle más simbolismo. Volverlo a un tipo de hiperrealismo surrealista. Que es siempre lo que he querido hacer. Sin embargo, considero que aún me falta mucho dominar la técnica del hiperrealismo para poder meterle algún significado. Porque nunca será suficiente dominar una técnica. Siempre he buscado copiar lo mayor posible, con la mayor fidelidad, aunque a veces no lo logro. Y podría decir que no estoy conforme del todo con mi trabajo porque sé que podría dar mucho más. Y de hecho por eso estoy aquí estudiando artes, porque quiero aprender muchas cosas. Aprender nuevas técnicas, aprender nuevos conceptos, aprender más teoría para poder utilizar todo eso en mi vida y tener un mayor conocimiento como artista. Ampliar mi mundo y poder hacer lo que siempre he querido hacer, que es un hiperrealismo, digamos así, decente. Como meta siempre he querido viajar hacia otros estados, inclusive países para aprender más sobre la pintura. Porque siento que estando en un solo lugar, sí puedo aprender, y mucho. Pero viajando a otros lugares puedo extender mis límites. Me encantaría viajar mucho a lugares de Europa, porque es allá donde, digamos, se empezó, digamos, el auge de la pintura. Y allá hay muchos más artistas hiperrealistas que en esta parte de América. Aquí en América, en México específicamente, hay un artista que me llamó mucho, llamado Amar Ortiz, que es un pintor mexicano hiperrealista. Y él ha sido mi inspiración para poder pintar, para poder seguir en el hiperrealismo, para seguir en el realismo y mejorar mi técnica. Otra influencia que he tenido también es Alisa Monks, que es una pintora estadounidense. El Doy Morales, que es un pintor estadounidense también, todos son hiperrealistas. Simón N. Sey, que es un pintor argentino, también hiperrealista. Y digamos que esas son mis influencias más modernas. Básicamente hiperrealistas. Influencias pasadas siempre me ha gustado mucho el trabajo de Miguel Ángel, me ha gustado mucho el trabajo de Da Vinci, y que fueron los primeros artistas que yo conocí. Fueron los que me iniciaron en la pintura, ya conociendo a estos artistas más modernos, fueron los que me incitaron a iniciar en el hiperrealismo, porque es lo que más me ha gustado desde que conocí sus obras, porque yo no podía creer que esos fueran pinturas. Realmente me impresionaba y yo quería pintar como ellos lo hacían. Yo quiero pintar como ellos pintan, inclusive mejor. Eso es lo que me ha incitado a mejorar cada vez más. Me he enfrentado hacia muchos obstáculos a la hora de hacer pinturas. Por ejemplo, la falta de materiales, a veces la falta de ideas para hacer, porque las cosas no solo son hacerlas por hacer, sino tengo que tener un sentido. Y todas las obras que he hecho hasta ahora las he considerado estudios, no como obras de arte como tal. Ya que con cada una estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy aprendiendo cómo dominar mejor la técnica para poder realizar una obra de arte al fin. Porque no me considero artista, soy un simple pintor que trata de dominar una técnica para convertirse en un artista. Una universidad le prestara más atención a las cuestiones culturales, a las cuestiones artísticas, que incitara más el desarrollo artístico en los jóvenes. De esta escuela yo no me enteré sino hasta un año antes de que yo ingresara aquí, cuando esta escuela ya tenía dos años de existir. Y yo me enteré porque yo estaba buscando una escuela que se acomodara a mis necesidades. Es por eso que la... Considero que muchas veces se sobrevalora el arte. Hay personas que me dicen que yo tengo una técnica muy buena y que ya no necesito pulirla más. Otras personas me dicen que lo que yo hago es una obra de arte. Aunque considero que... que el arte va más allá de eso. Siento que no cualquier persona puede hacer arte. Y no porque seas bueno en algo significa que lo que produzcas va a hacer arte. Y muchas veces las personas tienen a sobrevaluar las obras de las personas. Inclusive considero que muchas personas sobrevalúan mi obra porque yo quisiera ser más de lo que soy. Y es por lo que lucho por ser. Muchas personas me han preguntado cómo ellos le pueden hacer para mejorar sus técnicas, cómo pueden hacer para mejorar en lo que ellos son. Porque me dicen que lo intentan y que lo intentan pero no logran un avance significativo. Yo solamente les recomendaría que cada cosa que hagan procuren intentar hacerla mejor que la anterior. No importa que no hagas mucho de eso. Pero si siempre te enfocas en hacer las cosas mejor que como lo has hecho antes, es evidente que mejorarás. Es obvio que mejorarás. Y no mejorarás para los demás. Mejorarás para ti. Que es realmente lo que importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!